Tú perteneces a otro hombre, yo pertenezco a otra mujer Pero me tienes ganas, y yo te las tengo también Pero me tienes ganas, yo te las tengo también Cuando te encuentro por la calle, siento que me buscas tu mirar Y es que me tienes ganas, y no me lo puedes negar Es que me tienes ganas, no me lo puedes negar Ya no perdamos más tiempo, nuestro sentimiento reclama la unión Aunque lo llamen pecado, o me has demostrado que quieres mi amor Rompe la cadena del dolor, que tu ausencia da mi corazón Aunque tú perteneces a otro hombre, yo pertenezco a otra mujer Pero me tienes ganas, y yo te las tengo también Pero me tienes ganas, yo te las tengo también Sí Mami Que tú crees lo que tengo en mente, yo lo hago porque soy consciente Invítame a mi apartamento, perdóname mi atrevimiento Es que en ti yo quiero distractarme, y que mi tiempo pueda olvidarme Y aunque diga que esto es prohibido, solo quiero ser tu amigo Préndete fuerte, fuerte, que no quiero perderte Prendete 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 de mi cintura, que ya comenzó la gaita Prendete de mi cintura, que me agarra la locura Prendete de mi cintura, si quieres vivir dichosa Prendete de mi cintura, que la cosa está sabrosa Prendete fuerte, fuerte, que no quiero perderte Réndete fuerte, fuerte, que no quiero perderte Réndete fuerte, fuerte, que no quiero perderte Presidente de mi cintura que ya comenzó la gaita Prendete de mi cintura que me agarra la locura Prendete de mi cintura si quieres vivir dichosa Prendete de mi cintura que la cosa esta sabrosa Prendete fuerte fuerte que no quiero perderte Prendete fuerte, fuerte, que no quiero perderte Que no se pare el baile, que no se pare Se mete, se mete, se saca, se saca Se mete, se saca, se mete, se saca Se abre las piernas, tú metes las piernas Se saca la pierna y se vuelve a meter Se mete, se mete, se saca, se saca Se mete, se mete, se saca, se saca Se saca, se mete, se mete y se saca Se saca, se mete, se mete y se saca Vamos Mami Se mete, se mete, se saca, se saca Se mete, se mete, se saca, se saca Se saca, se mete, se mete y se saca Se saca, se mete, se mete y se saca Se mete, se mete y se saca Se mete, se mete, se saca, se saca Se saca, se saca Se saca, se saca Gracias por ver el video